Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. 100 empresarios, 100 historias de vida. Tengo entendido que mi bisabuelo Juan era una persona de un carácter muy recio y muy estricto, sobre todo en la educación de la familia. Era un hombre de una sola palabra, daba órdenes una sola vez y la gente tenía que cumplirlas. También tenía una característica, era muy abustero en la forma de vestir, a pesar de ser un tipo con modo de vivir. Mi abuelo Diofanor se caracterizó por ser un hombre de campo. Siempre que yo lo conocí fue en torno a una finca. Y en la finca él producía lo que era todo el pan coger, o sea que era fríjol, maíz, yuca. Y también cultivos permanentes, él fue un promotor de la siembra de cacao y de café en Uramita. Era un tipo visionario y muy desconfiado, porque siempre evitaba que lo tumbaran, pues como se dice vulgarmente. Pero siempre estaba en torno a generar un empleo, en generar algo de riqueza para poder levantar su familia. Es un tipo profundamente enamorado de su familia. Y armaron un dúo dinámico, dijéramos así, en el cual Don Luis era el tipo de la idea, del empuje. Y Diofanor era el socio que aportaba el capital y que daba el respaldo y la confianza para que la idea se desarrollara. ¡Suscríbete al canal!